Música Aquí vemos una imagen en la cual estamos mostrando un sistema digital Lo cual vemos que el valor número 0 se representa como si fuera un off o un apagado Y el valor número 1 como si fuera un valor encendido Es decir, el 0 representa en esta imagen a una bombilla apagada o foco No sé cómo se le llaman en su país Y el 1 una bombilla encendida Vemos aquí que hay 5 bits La combinación es 0, 1, 0, 1, 1 Es decir, una bombilla apagada, una encendida, una apagada y dos encendidas Y ya con esto nosotros estamos mostrando cierto tipo de información Aquí hay una tabla en la cual estamos mostrando un sistema decimal Y su correspondiente valor binario Los sistemas decimales pues Es aquellos sistemas Bueno, el sistema decimal es el sistema que nosotros estamos acostumbrados a utilizar Que está conformado por 10 dígitos Los cuales se encuentran del 0 al 9 Es decir, todos los valores en el rango del 0 al 9 Bien sabemos que con estos rangos de 0 al 9 Nosotros podemos formar millones de combinaciones Si nada más nosotros tenemos dos dígitos Los primeros dos dígitos del 0 al 9 Es decir, si tenemos nada más el valor 0 Y el valor 1 No podemos formar muchas combinaciones Por ejemplo Con los El rango del 0 al 9 Nosotros podemos formar combinaciones Podemos formar el 20 El 21 El 40 El 1 también O sea, son muchas, muchas combinaciones Esto Esto vendría siendo dos dígitos Dos dígitos Dos dígitos Un dígito Vemos que si nosotros incrementamos el número de dígitos Por ejemplo Tres dígitos aumenta el valor decimal Por ejemplo aquí Estamos tomando tres valores decimales El 3, el 1 y el 0 Esto es una combinación Y nos da un valor Ya más grande que los anteriores Porque ya contiene tres dígitos Tiene tres dígitos Y ya si incrementamos Por ejemplo el número de dígitos Por ejemplo 3,250 Que hay cuatro dígitos Aquí ya podemos mostrar las cantidades de miles Si aumentamos el número de dígitos Por ejemplo Aquí Ya estamos mostrando una cantidad millonaria Estamos mostrando Dos millones Ciento diez mil setecientos ochenta y uno Y para mostrar una cantidad así Necesitamos siete dígitos Decimales Son decimales Bueno Pero ¿Qué pasa si nosotros Nada más Utilizamos Dos dígitos? Es decir El sistema digital Los números minarios Están conformados solamente por dos dígitos Esos dos dígitos Son solamente El valor Cero Y el valor Uno Es decir Que nosotros podemos formar Combinaciones Con esos dos Simples Valores ¿Qué pasa si yo tengo dos bits Nada más? En el ejemplo anterior vimos Que si tenemos dos dígitos Podemos formar cantidades como Veinticinco Treinta y tantos Cuarenta y tantos Cincuenta y tantos Dieciocho Etcétera Con dos dígitos decimales Pero ¿Qué pasa si yo tengo dos dígitos Pero digitales? Es decir Dos dígitos binarios Veo que puedo formar cuatro combinaciones Basta con Con el número de dígitos que utilicemos Es decir Si tenemos dos dígitos que nada más Pueden ser uno Aquí voy a cambiar de color Puede ser uno O cero Estos son dos dígitos nada más Son dos En la electrónica digital Se utilizan solamente dos dígitos No como la decimal Que se utilizan diez dígitos Bueno Con estos dos dígitos Si nada más tengo dos Para dos dígitos Puedo formar aquí dice Cuatro estados Solamente puedo formar cuatro estados Esos estados pueden ser Aquí mostramos en la imagen derecha Dos Si nos Ponemos en la analogía de los Las bombillas de los focos El primer estado Vendría siendo dos bombillas apagadas Dos bombillas apagadas Las cuales se representan Mediante cero y cero Recuerden que El cero se utiliza para un voltaje bajo Para Representarlo apagado En la lógica positiva Y el uno para representarlo encendido O O un valor verdadero Entonces Con dos bits Es decir Solamente dos dígitos Podemos representar cuatro estados Basta con elevar El número de De dígitos En la electrónica digital Les acabo de decir Que nada más Se utiliza dos Dos dígitos El cero y el uno Basta con elevarlo Al número De posiciones Aquí nada más Son dos bits Entonces Vamos a elevar Dos a la dos Y dos a la dos Es cuatro Y ya con eso Estamos representando Cuatro estados El primer estado Vendría siendo Dos bombillas apagadas El segundo estado Una bombilla apagada Y una encendida El tercer estado La primera bombilla Encendida Y la segunda apagada Y el cuarto estado Dos bombillas Encendidas Bueno Pero que pasa si Tengo Para tres dígitos Recuerden que De esos tres Tres posiciones Tres posiciones Nada más Puedo utilizar el uno Y el cero No como el sistema decimal Que puedo utilizar Del cero al nueve Son diez valores En los números binarios Son nada más Dos valores Entonces Tengo tres posiciones ¿Cuántas combinaciones Puedo formar Con esos tres bits? Es decir ¿Qué cifra Puedo formar Con tres bits? Basta con El El dos ¿Por qué dos? ¿Por qué la base Es dos aquí? Porque es el número De De dígitos Nada más Es uno O cero El número de dígitos Lo vamos a elevar Al número De De bits En este caso Son tres bits Lo vamos a elevar A tres Y dos a la tres Es multiplicar Dos por dos Por dos Y eso es ocho Entonces con tres bits Podemos formar Ocho combinaciones U ocho estados El primer estado Se representa Por Las tres bombillas Apagadas El segundo estado Dos bombillas Apagadas Y una encendida El tercer estado Una bombilla Apagada Una encendida Y una apagada Y así Podemos observar Cada uno De los estados Vemos que hay Ocho combinaciones Y así Podemos seguir Ya si utilizamos Cuatro dígitos Basta con elevar El número De valores Que es Uno cero Y elevar El número De bits Y ya serían Dieciséis Combinaciones Se duplica El número De combinaciones Que hay aquí De ocho estados Ya serían Dieciséis Estados Y ya serían Diferentes maneras De representar Los valores Binarios Aquí vemos Que nosotros Podemos representar Un valor decimal Con su correspondiente Valor binario Por ejemplo El número siete Nosotros lo podemos Representar Con tres dígitos Binarios Tres dígitos Pero para el valor Número ocho Nosotros ya necesitamos Cuatro dígitos Es decir Que en cuanto Vaya aumentando El número decimal Va a ir aumentando También el número Binario El número de dígitos ¿Por qué El siete Lo representamos Mediante tres dígitos? ¿Y por qué Los tres Están en uno? Es decir Acá Demostramos Que el siete Es decir Un valor decimal Siete Se representa Mediante Tres bits Y los tres Están encendidos Esto tiene que ver Con que nosotros Vamos El número De dígitos De binarios Que son dos Que les acabo de mencionar Que eso es cero Y uno Lo vamos a ir elevando A A Va a ir incrementando Su exponente El primer exponente Va a ser cero Luego en el segundo Va a ser Exponente uno Y en el tercero Va a ser Exponente dos ¿Sí? Dos a la cero Cualquier número Elevado a la cero Es uno Entonces el primer valor Es uno Luego Dos A la uno Es dos Y dos Elevado a la dos Es cuatro Ahora vemos Que los tres Están encendidos Entonces vamos A sumar Cada uno De estos Valores Cuatro Dos Y uno Cuatro Más dos Más uno Es igual A siete Hay otra manera Más clara De representar Esto Para no generar Un poco De conflicto Voy a hacer Una pequeña Tabla Aquí Espero no No complicar Esto Una pequeña Tabla Va a estar Un poco Chueca Es una pequeña Tabla Y aquí Estoy mostrando Los tres Bits Los tres Están encendidos Les acabo de mencionar Que el El primero De derecha Izquierda Es elevar Dos a la cero El segundo Es dos a la uno Y el tercero Es dos a la dos Vemos que Cada uno De los Dígitos Están encendidos Es decir Dos a la cero Sabemos que es uno Cualquier número A la cero Es uno Dos a la uno Es dos Y dos a la dos Es cuatro Vemos que se va duplicando De uno Luego el doble Es dos Y el doble De dos Es cuatro Como los tres Están encendidos Se van a tomar en cuenta Cada uno De esos dígitos Se va a sumar El uno Y el dos Y el cuatro Y eso me va a dar siete Entonces Vemos que aquí Que con tres Dígitos Podemos representar El valor siete Pero siempre y cuando Los tres estén encendidos Ahora Aquí ya vemos Cómo representar El valor ocho Vemos que el valor ocho Se representa mediante Cuatro dígitos Cuatro dígitos Voy a hacer el dibujo aquí Uno Dos Tres Cuatro Y aquí veamos que El primero está encendido El primer dígito está encendido Y los siguientes están apagados Es la misma mecánica Elevamos Vamos elevando La base dos Primero el exponente cero Luego el exponente uno Aquí esto está un poco feo Dos a la cero Luego dos a la uno Dos a la dos Y luego dos a la tres Ya expliqué por qué La base es dos La base es dos Porque son solamente Dos dígitos Dos dígitos Es decir Cero o uno Y en los sistemas decimales La base es diez La base es diez ¿Por qué? Son diez dígitos Y son muchas combinaciones Con esos diez dígitos Bueno Dos a la cero Es uno Dos a la uno Es dos Dos a la dos Es dos por dos Es cuatro Y dos a la tres Es dos por dos Por dos Es ocho Vemos aquí Que el primer valor De izquierda a derecha Está encendido ¿Sí? Como está encendido Pues se toma en cuenta Es decir Vamos a sumar Ese ocho Pero vemos que el segundo Está apagado Entonces este no se va a sumar Entonces este Lo vamos a tomar como cero No se va a sumar El tercer valor De izquierda a derecha Está apagado también Y tampoco se va a sumar Lo vamos a considerar como cero Y el cuarto valor Está apagado Y tampoco lo vamos a sumar Y se va a considerar como cero Y ahora sumamos Ocho más cero Más cero Más cero Y eso me da Un valor de ocho Y ya vemos Que se representa el valor de ocho Ahora El valor nueve ¿Cómo lo representamos? El valor nueve Pues voy a hacer la misma tablita Una tabla Uno Dos Vemos que también para el valor nueve Ocupamos cuatro dígitos Dos Tres Y cuatro El primero de izquierda a derecha Encendido Los posteriores Apagados Y el último de izquierda a derecha Apagado Perdón Encendido La misma mecánica La misma mecánica Dos a la cero Dos a la uno Dos a la dos Y dos a la tres Cuanto es dos a la cero Es uno Dos a la uno Es dos Dos a la tres Es cuatro Y dos a la Dos a la dos Es cuatro Y dos a la tres Es ocho Y lo mismo ¿Cuáles están encendidos? El primero de izquierda a derecha Está encendido Entonces se considera el valor ocho El segundo está apagado Entonces se considera como un cero Porque está apagado El tercero está apagado Se considera como un cero Es decir, nulo No No Y el cuarto está encendido Y entonces Se considera como el valor que contiene Que es uno Le sumamos el valor uno Y eso es nueve Y así estamos representando El valor nueve Y así podemos hacer con muchos valores Vemos aquí que el valor número dos Para representar el valor dos Nada más ocupamos dos dígitos Dos dígitos El primero encendido de izquierda a derecha Y el segundo apagado La misma mecánica Dos a la cero Y dos a la uno Dos a la cero es uno Y dos a la uno es dos El primero Está de izquierda a derecha Está encendido Entonces lo consideramos Es dos Más Y el segundo está apagado Entonces no lo consideramos Y es como si sumáramos cero Y eso me da cero Y así es con cada uno de los valores Para representar Mediante Un código binario Un valor decimal Y así podemos representar Infinidad de valores Por ejemplo Si nosotros contenemos Ocho bits Ocho bits Es un byte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aquí podemos nosotros acomodar Ocho bits Ocho bits Basta con elevar El número de dígitos Que son dos Es decir cero O uno Al número de bits Que son ocho Y ya con eso Dos a la ocho Es Doscientos cincuenta y seis Ya podemos nosotros Tener doscientos cincuenta y seis Combinaciones